Bueno, se lesionó Santiago Arzamendia en Paraguay. Quedó afuera. Qué baja. Qué baja para Paraguay, Julio. Usted subestime a todo el mundo y después sale a pedir por todo el continente perdón. No, Julio. Ahora creo que podemos. Ahora creo que podemos. No está, ¿cómo es, Santiago? Arzamendia. No está Arzamendia, ojo. Ahora creo que podemos. Pero va Dani Rivas. Ojo que va Dani Rivas. Ojo que Dani Rivas. La rompe, Dani Rivas. Dani Rivas, la clase chiquita lo conoce. Ya nos quedamos a pelearnos con Paraguay, más allá de que Paraguay. Julio, no lo conoce ni la madre Dani Rivas, Julio. Yo creo que nos impiden el ingreso a Paraguay. Mirá lo que te voy a decir. Julio. Creo que nos impiden el ingreso a Paraguay y si pasamos por Luque. Ya nos impedían de antes. Si pasamos por Luque, hay ahí dos o tres controles. A ver, muéstrame la cédula. ¿Quién? Fletcher, de la voz del fútbol, para afuera. Aire, carretera. ¿Quién es Pincho, Larrea? Ya, inmediatamente, de nuevo, otra vez por Uruguay. Ninguno de ustedes. Al menos, Julio, al menos, el viernes, uno de Suárez, al menos, así, así. Alberto, si sos pintonizo, notable. Ricota, y uno de Suárez. Tenés otro pintonizo acá. Otro pintonizo lo tenés acá. Ahora, ¿ustedes vinieron a hinchar hoy o vinieron a analizar? Analizar. Analizar como corresponde. No, pero es difícil separar cuando uno siente lo que dice. Analizar. Pregunto si vinieron a analizar. Si no llamamos también a dos o tres personas que van pasando por la vereda acá. Julio, si Vilza logra un rendimiento, algo, en algún momento, parecido a algún partido interesante, a Suárez le dejan la pelota servida acá y la manda a guardar, olvídate. Suárez hace gol. Suárez gol. Suárez, la verdad, sinceramente, como tipo elegido, él se transformó en elegido porque él hizo, por ser un elegido. Exacto. Porque no es que lo tocaron con la varita. Exacto. No, no. El tipo tuvo realmente la mente fuerte que necesitan los grandes deportistas en cualquier disciplina. Todos los grandes deportistas en cualquier disciplina tienen un aspecto en común. No importa si son tenistas, no importa si son ciclistas, no importa si son jugadores de fútbol, no importa si son jugadores de básquetbol. Una mente muy fuerte. Eso es lo que es común a cada uno de los deportistas en cualquier deporte que ustedes quieran. Cualquier deporte que ustedes quieran. La cabeza es clave. Bueno, a ver, convocados de Paraguay, puesto por puesto. Con esa baja terrible. Bueno, ya lo elegimos los otros días. Va a jugar seguramente el Gato Fernández. Y es el de más experiencia. El Botafogo. Sí, sí. Dame los defensores ahora. Bueno, los defensores. Tienen buenos jugadores. Vuelvo a reiterar lo que dijimos el otro día. Gustavo Gómez es el central y líder de la defensa del Palmeiras. ¿Puede que el resto también? No juega. No juega en el Deportivo Agapito de la Liga Guruyú. El tipo juega en el Palmeiras. Y es líder de la defensa del Palmeiras. Está respaldado por un equipo. Acá en Paraguay. Pero Alberto, pero tiene buenos jugadores. Julio, ¿por qué tiene 5 puntos Paraguay si son tan fenómenos? Está bien, pero ¿por qué no han podido? Y no es por el técnico porque han pasado 300 técnicos de Paraguay hace años que es un desastre. Hace 10 años. No es algo nuevo. Pero yo le pregunto a usted. En determinado momento, Nacional no tenía ya para ir directamente así con ustedes. Sí. Nacional no tenía un buen platel y sin embargo... Pero porque tenía un mal técnico. Y bueno, y capaz que ha tenido malos técnicos. Pero tuvo 80 malos técnicos Paraguay. Pero bueno, pero ha tenido, ha tenido, sí, malos técnicos. Pero Garnero no estaba en condiciones de esa técnico en la selección paraguaya. Garnero, el hijo de Craif, que le pagaron una fortuna. No, pero ese fue el Ecuador. Ah, ese fue el Ecuador. Ahí se le pagaron una fortuna, es cierto. El Chiqui Garci estuvo en la selección también. Y me está dirigiendo un partido. Basta que otro que vino a robar la plata acá. Un partido lo dirigió. El Chiqui Garci estuvo en la selección, pero hace 10 años. Ah, el Chiqui Garci todavía te lo llevo. Barro de quiloto. Pero Julio, hace 10 años que Paraguay... Este es un buen técnico. Este es un buen técnico. Bueno, pero nos agarra ahora. Que no pudo contra la selección del Ruso Pérez estando en Costa Rica, ¿no? Pero Brasil no le ganó. Que si todo va a ir un castillo en el Ecuador. Brasil no le ganó. Brasil no le ganó a Costa Rica. Brasil no le ganó a Costa Rica. Brasil no le ganó a Costa Rica. Pero porque el arquero la rompió. Ah, bueno, está. Perfecto. Siempre hay algún pero. Perfecto. Ah, entonces, ¿y por qué no le ganó después a los otros y clasificó? Bueno, no sé, señor. No sé. A ver, acá... Que no fue la primera fase. Usted tiene su opinión, yo tengo una mía. Correcto. Y que la gente se quede con la opinión que se quede que haga. Usted subestima y después anda por todo el... Vamos a ver qué cae el viernes. Si gana Uruguay, yo creo que Uruguay va a ganar. Para mí va a ser más complicado de lo que la mucha gente crea. No tenga duda que va a ser un partido complicado. Salvo que Uruguay comience el partido y le enchufe un gol a los tres minutos. Ah, no habrá en el paraguas ahora, ¿no? Lo más probable es que Uruguay le gane cómodo. Yo estoy con Alberto. Uruguay le hace tres. No seas malo. Con una B, con una selección B. Con una selección B, prácticamente. Ah, bárbaro. Perfecto. Listo. No hay problema ninguno. Mateo Gamarra, del Paranaense. Después tiene a Junior Alonso, el Atlético Mineiro. Sí, sí. Hace años viene jugando Alonso. Alonso fracasaba varias veces con Uruguay. Y Mateo Gamarra juega en el Paranaense. Estos mismos jugadores han fracasado con Uruguay. Ah, perfecto. Estos mismos jugadores han comido con Uruguay. Estos son los defensores. Para mí tiene muy buenos defensores. Muy buenos defensores. Y es un equipo que tiene en la pelota aérea una virtud también. No estoy agrandando ni estoy diciendo que es la naranja mecánica del 74 y nada por el estilo. Estoy diciendo que tiene buenos jugadores individuales. Y un técnico que recién desembarca es en Paraguay. Que es un muy buen técnico. Muy buen técnico. Ese sí es un técnico al faro. Es de los técnicos que vos podés prever qué es lo que puede llegar a pasar. Es un técnico bastante lógico, de sentido común. Sí, pragmático. Comienza lo sabés muchas veces. Exacto. La mitad de la cancha. Bobadilla. Este viene a jugar en San Pablo contra Nacional y metale un gol. Impresionante. Buen jugador. Si es cierto, es cierto. Bueno, pero es mal jugador este también. No, no, es bueno. No, es buen jugador. En esa posición Uruguay tiene a Valverde, por ejemplo. Está bien, pero está perfecto. Es más que bobadilla. Y Valverde mañana va a estar más afectado a la marca todavía que en partidos anteriores. Bueno, está bien, pero más afectado. Más afectado a la marca. El viernes. Porque mañana va a jugar más retrasado todavía que en partidos anteriores. El viernes. Se le voy a decir. El viernes. El viernes, perdón. No estamos jueves todavía. Bueno, Matías Villasanti del gremio. Alejandro Gamarra. No, no, Alejandro Gamarra. Siempre Gamarra. Siempre un Gamarra. Un Cáceres ahí en la vuelta. Sí, sí. Que hoy no hay Cáceres. Bueno. O sea, todo bien, pero... Y el gurí, el Hugo Cuenca. Barreiro, de River. Pará, Adrián Barreiro ha jugado en River. Juega en River. Alternado en el primer equipo. Alternado. O sea, malo. Este título... Llegó ahora de San Lorenzo también. Ah, perfecto. Alternado. Era el titular de Irazo, por ejemplo. Diego Gómez, Julio. Diego Gómez. Diego Gómez. La joyita. La joyita. Eso sí, ese sí. Pará, pará. Diego Gómez. Ese sí. Es de las grandes figuras que han surgido en el continente. Ese sí. Ese sí. Se trae a la pareja, se la trae a Montevideo. Sí, es porque allá se lo que es. Vuela, vuela, vuela. Ah, no le sirve, Diego Gómez. Tampoco usted. No, sí, sí, sí. Digo que se viene con su pareja a Montevideo para no dejársela cerca a Beckham. En Miami. Beckham es un peligro. Está, ya está. Está como loco, Julio. Ya está, la verdad, sinceramente. Un depredador. No sé, en cualquier momento corto, democráticamente, el micrófono... El depredador de Miami. No, ya me tiene harto. A ver, delanteros. Ah, estos eran los delanteros, correcto. Sí, delanteros, delanteros. Bueno, lo que yo entiendo es como el señor Pita. Voy a colocar una foto de esta índole acá. ¿Por qué? ¿Estaba fetejando un gol ahí, señor Pita? ¿Pita? ¿Estaba fetejando? Pero meterle la camiseta de Paraguay, Pita. No tengo nada contra el Pita. ¿Estaba fetejando así? Capaz que el tipo la rompe, la hace chiquitita. ¿Eh? Estaba fetejando. Nunca jugó en la selección auténtica. Es nuevo. Es una de las sorpresas que tiene el técnico en cualquier momento para desumbra. El malo con mascarado. No sea malo. ¿Qué sorpresa va a tener? ¿Qué sorpresa puede tener este tiempo? Escuchá, Julio. Dejame decirte algo por ti. Julio, Julio. ¿Qué sorpresa? ¿Qué dijiste? ¿El mascarado? ¿El mago el mascarado? ¿Qué es? ¿El mago el mascarado? Dios mío. Lucas Olás, lateral. Ahí está el lateral. Seba Cáceres va bien de arriba, pero bajo. ¿El otro saquero que tenemos? Marichal. Marichal, que tampoco es muy alto. No tenemos gran altura en el fondo. Santiago Bueno es alto, ¿eh? Pero se dice que en principio no titular. Digo, no tenemos gran altura en el fondo. Los paraguayos te ganan bien de arriba. Ojaldre. Está todo bien para estos señores, está bárbaro. Listo.